Me compré un simulador de Fórmula 1, nivel profesional. Premium. ¿Se mueve? Nivel, sí, todo. Todo. Pandemia, me cancelan la gira, de repente uno tiene tiempo libre, uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Me compro un simulador. Van, lo instalan en mi casa, empiezo a usarlo, pongo una foto en Instagram, me llaman de la Fórmula 1. Yo soy fanático, como puedes ver. Por sí. Como puedes ver. Me dicen, ¿quieres participar en la carrera? Y yo, por supuesto que sí. ¡Claro que sí! Obvio. Me dijeron, bueno, empiezas entrenamiento este próximo lunes, y yo entrenamiento, dos semanas de entrenamiento y vas a correr en Mónaco. Yo pensaba que estaban invitando celebridades, o sea, huevones como yo, que corran y que jugar a manejar carrera. A manejar, claro, algo. No, invitaron a dos personas celebridades. Uno era un futbolista, que no me acuerdo quién era, y a mí. Y el resto eran corredores profesionales. Claro. George Russell, Verstappen, este, estaban todos ahí. Es espectacular. ¿Y qué hiciste? El ridículo es lo que hice. Choqué 80 veces, quedé último, y me pasaron dos, tres veces. Claro, obvio. Además de que todos teníamos headsets y nos hablábamos. Entonces me pasaban y me decían, Uh, not so despacito, Mr. Fonsi. Roar. Lo que se fue en el lado. Roar. Ding, ding.